37 tercer piso, zona centro, frente al parque Reforma en Tuxpan, Veracruz. Este producto no debe ser consumido por mujeres embarazadas. ¿Tienes problemas económicos? ¡Oh, atención! Existe una empresa con más de 10 años en el mercado. Así es, se llama Apoyo Económico. Empresa desde 50 mil pesos hasta 4 millones de pesos. Anota o marca en este momento al 5526671956 o manda un WhatsApp si las líneas están ocupadas al 5526671956. Sala en tus deudas o simplemente compra ese auto que tanto necesitas. Llama al número del efectivo 5573480771. Obtena un préstamo personal, grupal, hipotecario o empresarial. Llama al número del efectivo 5573480771. Apoyo Económico, siempre ayudando a las familias mexicanas. ¿Sabías que Hidalgo es el único estado en el país que cuenta con el protocolo de atención del aborto seguro? Para asegurar la atención en todas las regiones del estado, están en operación 15 unidades hospitalarias y una clínica de salud sexual y reproductivas. Tú puedes acceder a un servicio de aborto seguro. La ley te protege. Secretaría de Salud. Gobierno de Hidalgo. Primero del cuerpo. Por ti cuesta menos este martes miércoles de Chevrolet. Tomás de Saladén. 11.50 kilos. Y limón sin semilla. 14.50 kilos. Este 27 y 28 de junio. Durante esta temporada de calor, debida exponerte demasiado tiempo al sol directo y cuida sobre todo a las niñas, niños y personas de edad avanzada. Si presentas algún síntoma de golpe de calor, acude al centro de salud más cercano o llama al 911. No olvides extremar precauciones para prevenir incendios de cualquier tipo. Tuxpan, puerto de la esperanza. En Radio Lobo 96.7 queremos estar más cerca de ti. Juntos como una gran familia. Una familia peros. Hoy nos invitamos a seguirnos en Facebook. Todos juntos en la manada peros. Síguenos con tu like en la página oficial de la estación. Radio Lobo 96.7 es la que manda. Y escríbenos tus saludos. Comentarios. Opiniones. Sugerencias. Informan parte de la gran familia peros. Recuerda, siguenos en Facebook como Radio Lobo 96.7 es la que manda. A esta hora de la tarde, actívate. Hoy ante las orillas. El rugido inspirador. ¡Suscríbete! Estoy listo Estamos listos familia Listos, prestos y dispuestos Para llevarte el rugido Grupero de Radio Lobo 96.7 Es la que manda Con mucho gusto y con mucho susto también Claro Bien amigos ilustres Ya estamos al aire Oye pues déjame comentarte Que ya tenemos la transmisión Facebook Live Entrale al Facebook A nuestra página Radio Lobo 96.7 Es la que manda Recuerda que le tienes que poner todo Es todo Radio Lobo 96.7 Es la que manda Para que puedas entrar al video Porque si le pones Nada más Radio Lobo 96.7 Entras a la página de Radio Lobo Bueno a cuatro Entonces si tienes que escribir todo Radio Lobo 96.7 Es la que manda Bien familia Pues hoy como es Día Mundial del Árbol Escucha la historia De los tres árboles Había una vez Tres árboles Bueno había un montón Pero estos son especiales Son los de la historia En una colina de un bosque Todos hablaban Acerca de sus sueños Y sus planes Y sus planes a futuro Uno dijo Algún día seré El cofre de los tesoros Más valiosos De todo el universo Estaré lleno de oro De plata Piedras preciosas Todos verán mi belleza Y seré muy Muy importante Porque guardaré Todos los secretos Lo más valioso Que hay en el mundo Y ya El segundo árbol Dijo Uy bueno No me quiero quedar atrás Yo seré un gran barco Donde viajen Los más grandes reyes Y las reinas A través de los océanos Todos se sentirán seguros Por mi fortaleza Y mi poderoso Casco Mi poderosa Y portentosa estructura El tercer árbol Dijo Bueno Yo quiero crecer Para ser el más alto De todos los árboles Del bosque Así Estaré Cerca de Dios Seré el árbol Más grande De todos los tiempos Y por esa razón La gente me recordará Y bueno Pasaron los años Y los tres árboles Pedían a Dios Que pudiera cumplir Sus deseos Todos los días Todas las noches Al ocultarse el sol Un día Un leñador vino Y cortó los tres De tajos Y se los vendió A unos carpinteros Con el primer árbol Hicieron un cajón De comida Para animales Y fue puesto Allí En un establo Llenado con paja Y el arbolito Se sintió muy mal Pues eso No estaba en los planes El segundo árbol Fue cortado Y convertido En una pequeña En una pequeña Barquito Ahí No, no, no Los esquifes De aquí de Negretti Son unos yates Al lado del barquito Que van convertido Aquellos varones Era un ¿Qué digo barco? Era una piragua Así como Era una lanchita Austerita Y fue puesto En un laguito Ahí para que Los señores Fueran a camaronearse Bueno Sus sueños De ser una gran De ser una gran Embarcación Habían llegado A su fin El tercer árbol Fue cortado En largas Y pesadas Tablas Efectivamente Era un árbol Muy grande Muy fuerte Y fue Abandonado En la oscuridad De un almacén Al verse Al verse así Los tres árboles Sentieron que sus planes Habían fracasado Sin embargo Una noche José y María Nuestros amigos Del evangelio Llegaron a ese establo Donde estaba Esa caja de madera Para que comieran Los animales Y allí Pusieron al niño Jesús En ese pesebre Y entonces El primer árbol Descubrió Que había contenido El mayor tesoro De toda la humanidad De toda la historia Había contenido Dentro de sí Al mismísimo Dios De rey De reyes Señor De señores Año más tarde Jesús y algunos discípulos Subieron a una pequeña Embarcación Una pequeña Piragua Así como las de Tantalamos Para cruzar ese lago De Galilea Durante la travesía Una gran tormenta Se desató Y ese árbol Pensó Que no sería Lo suficientemente fuerte Para salvar A todos los que iban Allí arriba Pero Jesús Se levantó Y dijo Calmaos Calmantes Montes Alicantes Bueno eso no lo dice la Biblia Pero lo estoy diciendo yo Así para entrar en contexto Y entonces La tormenta se calmó El segundo árbol Descubrió Que llevaba Al rey de reyes Al señor de señores Su sueño Estaba cumplido Finalmente Alguien tomó Dos de las tablas Que estaban ahí En el almacén Olvidado Y sobre esas tablas E hicieron una cruz Y sobre esa cruz Bueno Válgase la expresión Crucificaron A Jesús Cuando llegó el domingo Jesús resucitó Y el tercer árbol Sintió que había estado Más cerca De Dios De lo que nadie Antes podría imaginar La enseñanza Que nos trae esta historia Damas y caballeros Es que cuando parece Que las cosas No van de acuerdo A tus planes Debes saber Que Dios Tiene el mejor plan Para ti Así son los caminos De Dios Misteriosos Raros Y que solo Los entiende Dios Porque ya sabes Se lo puede todo Nosotros acá Pues no entendemos Ni siquiera los chistes Los memes De internet Pues cuando vamos A comprender Los designios De Dios Cada árbol Consiguió lo que había soñado Aunque no de la forma Que habían planeado Porque uno propone Pero Dios dispone No siempre sabemos Lo que Dios planea Para nosotros Solo sabemos Que sus planes Siempre son los mejores Para uno Y solamente Él Y solo Él Los conoce Busca primero El reino de Dios Y su justicia divina Y lo demás Añadido será Aleluya Aleluya Vámonos con música Familia Y esto se llama Se llama Se llama Como el agua A la flor Con la cumbia De Sergio Cruz Amigos ilustres Los saluda Cristian Rodríguez Esperando que tengas Una maravillosa vida Linda, preciosa Y hermosa Y que esta vida Este llena de Salud, dinero Y amor Para hacer efectivo esto Hay que compartir luz Hay que compartir amor Haz cosas buenas Y cosas buenas Tendrás en la vida No sé Si se está pixeleando La transmisión A ver Estoy viendo Medio raro aquí Déjame Este Monitorar por acá A ver cómo andamos Si se ve Yo estoy viendo pixeleado A ver Este alguien Apóyame ahí ¿Cómo se ve la transmisión? ¿Estamos bien? ¿O andamos medio mal? Para ir a No sé Luego de repente Fallan estas cosas Hace mucho tiempo Que no nos falla Esto Pero Este Puede pasar Todo puede pasar Porque Son aparatos No No Acá está Estoy monitoreando todo Perfecto Entonces deben ser los dispositivos Este no está conectado a la red Este sí Bueno Total Pues Damas y caballeros De esta manera Estamos comenzando El recorrido Grupo de Radio Lobo 96.7 La que manda Te saluda Cristian Rodríguez Hasta el lado del micrófono Y pues sí Hemos comenzado con esta Bonita reflexión Y te pregunto ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Alguna vez Has deseado algo Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu ser Con todo tu corazón Y no has sabido las cosas Como tú has querido Y Después viene esa Viene esa decepción Viene ese Enojo Tal vez Una tristeza Y Y bueno Dices ¿Por qué a mí? Yo que me porto bien Hago mis oraciones Todas las noches Me baño todos los días No robo No mato No corro No empujo No espérame Esas son las En caso de un sismo No corro No empujo No grito No Bueno el caso es que No te ha pasado Que de repente Sí como que Planeas algo Y no salen las cosas Como tú esperabas Y Después de todo este Todo este Todo este Desequilibrio De emociones Pues dice mi mamá Que siempre sí Que todo salió como Pues no como habías planeado Pero sí Ocurrió el resultado Que esperabas ¿Alguna vez Te ha pasado eso? Esa haría genial Que me lo platicaras Aquí en los comentarios Almita Ordoñez Se despide de Radio Lobo Allá en su jornada de trabajo Bueno Le mandamos el saludo A nuestra amiga Almita Pero sí Estaría genial Saber tú Qué piensas Acerca de esta historia Te identificas con ello O sabes de alguien Cristian Yo Yo no espero nada De la vida Porque Puede ser Puede ser que Que no estés esperando nada Pero estaría genial Saber tú Qué opinas al respecto Entonces aquí espero Estos comentarios Voy a leer los que están acá A ver Dice el Chicazo Alvarado Buenas tardes a todos Buenas tardes Mi querido Sergio El día de Bersabe Buenas tardes Saludos afectuosos A todos los radioescuchas Saludos afectuosos También dice Chemo ¿Qué pasó mi chemo? Ahí estábamos viendo Tu Este Tu El burro sabe más que tú No Estaba viendo tu Este Le diste un like A un Al video de ayer En la página Radio 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 Río Lobo Sí Este Y bueno Ahí andábamos Ahí andábamos A la orden Ya sabes Este Ya está No sé qué onda con la red Este Está medio rara No puedo entrar Que hay que reiniciar Salir y volver a entrar ¿Verdad? Bueno Este Yo creo que sí Vamos a reiniciar esto A ver No me escriban mensajes Porque luego no me aparecen Diez Nueve Ya la había reiniciado Bueno total Acá tengo ya La 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 transmisión también Bueno Entonces Amigos ilustres Pues mira Hoy nada más porque es día del árbol También es día del Orgullo gay Por así decirlo Y También vamos a hablar al respecto En primera instancia Bueno Hablemos de la reflexión del día Aunque Sí Fíjate Hay cosas Positivas Hay cosas negativas Todo depende del cristal con el que se mira Pero De lo que se trata Es De que cuando vengan esos momentos En los cuales las cosas no salen como tú quisieras Porque Estás al frente de un equipo de trabajo Y los chicos que te apoyan Sí Todo tu equipo de trabajo Pues como que no le echó ganas Y las cosas no están saliendo como tú esperabas Pues ya ni modo ¿No? Pero ¿Qué haces? ¿Tú cómo resuelves esta Estos momentos de De desequilibrio De frustración Por así decirlo ¿Cómo los resuelves? ¿Cómo los enfrentas? ¿Te pones de gruñón? ¿Te pones a gruñir? Ay que la chinita ¿Te pones a estar diciendo maldiciones? ¿Te pones a estar regañando a la gente? ¿Cómo lo resuelves? O Pues sí, cuando pasan este tipo de cosas Donde las cosas no salen como tú esperabas Como tú habías planeado Espero aquí tus comentarios Nada más espérame tantito Que pueda abrir la transmisión A ver Ya reiniciamos A ver Ahora vámonos para acá Diez Diez Nueve Antes utilizaba los Los diez segundos con duración de veinte Para compartir Oye, pues ya que estamos hablando de ello Este Apóyanos para compartir Compartir la transmisión Ah, perfecto Ya estamos monitoreando aquí Perfecto Bueno, tengo los mensajes de Rosaelia Manzanares Figueroa ¿Qué pasó, Rosaelia? Oye, sí Pues ya me dijeron ayer Que sí estuvo usted en el Kikefest Allá en la base de operaciones de Luna Osorio Pero yo llegué Sí, es que yo tenía que ir Pero teníamos que estar aquí en el programa Entonces ya llegué tardecito De hecho, la otra vez también estuvo usted hasta tardecito Cuando salió Lupita D'Alessio Y Marisela, la dama con fierro No, espérame No, Marisela, la dama de Bueno, ya, como sea El caso es que ya no la alcancé Ya ni modo A ver, este Chemo Junior Sí se ve bien el dispositivo Gracias, mi querido Chemo Aquí apoyándonos a monitorear A monitorear la transmisión Leandro Tillos Vargas Saludos Dice, este Saludos Cecilia Rodríguez Desde la comunidad Tlaxcalantongo Jicotepec, Juárez, Puebla Dice que gracias Dice Checatsu Alvarado En contexto con la reflexión Dice Muy cierta la reflexión Los planes de Dios son exactos Sus tiempos son perfectos Te voy a contar un chiste Sí, sí, sí puedo No, pero ya vamos a entrar a sección ¿Verdad? Entonces Este No, ahorita Regresando de la sección A ver si no se me va el avión Bueno Damos y caballeros Pues vámonos a nada más y nada menos Que al duelo feroz Hoy es miércoles regional mexicano Normalmente el regional mexicano Es los días de entrevista Ayer fue la entrevista Como quiera ayer Pues pusimos regional mexicano Porque estaba el trío Pero bueno Vámonos Pero Trae para ti La batalla de titanes Un duelo grupero Un duelo Feroz Solo uno Se me ha escuchado En la galaxia musical Esto es El duelo Feroz Damas y caballeros Jóvenes y jóvenes Niños y niñas Caramelos y bolitas Llegamos al momento más emocionante De la radio en Tuxpan Y es el duelo feroz A esta hora Y en esta estación Que quede claro Bueno Normalmente el duelo Es a las 5.45 Pero ahorita tenemos Un montón de publicidad Gracias a Dios Eso bebé Eso tilín Alguien está haciendo su trabajo Alguien sí está vendiendo publicidad Bueno Saludos para el sorullo Y para Ernesto Mar Que está de vacaciones Bueno Damas y caballeros Déjenme platicarles Que Pues tenemos Una invitación Por parte de Gobierno del Estado Y es Para toda la población Déjenme comentarles Que inicia El registro A la pensión Universal De personas Con discapacidad Y esto es gracias A la colaboración De la Secretaría Del Bienestar Y el Gobierno Del Estado De Veracruz A partir del lunes 26 De este lunes De esta semana Inició el registro En los 223 Módulos De nuestro Estado Para que brinden atención De lunes a sábado De 10 de la mañana A 4 de la tarde Para que usted se pueda Inscribir A esta pensión Universal De personas con discapacidad Para conocer más información Puede usted acudir Al módulo Más cercano De su localidad O consultar La página oficial De la Secretaría Del Bienestar Que está en www.gov.mx Diagonal Bienestar El registro Se cierra El día 26 De julio Hay que aprovechar Familia Para no andar A las carreras Sobre todo Bueno pues Las personas Con discapacidad Vamos y caballeros Ahora déjenme comentarles Que tenemos la transmisión Del Facebook Live Y la transmisión En la página Radio Lobo 96.7 Es la que manda Abre el Facebook En tu celular En tu teléfono Perdóname En tu celular Tu computadora Tablet iPad Lo que tengas allá Tablet Laptop Bueno Y abre el Facebook La página es Radio Lobo 96.7 Es la que manda ¿Sale? Bien Voy a leer los primeros ¿Cómo se dice? Voy a leer los primeros Comentarios que tengo por acá Mi querido Sergio Alvarado El saludito Sergio Alvarado Como siempre Poniéndose presente acá Lía Bersabe Lía Bersabe Usted tiene faltas Tiene unas faltas De unos días ahí Que no vimos sus comentarios También este Chemo Junior Pero hoy ya vino Y trajo justificante Lía Bersabe Trajo justificante Dice Es que mi esposo Estuvo cumpliendo años Y estamos preparando ahí Ah bueno Entonces sí Ya está justificada Tiene su punto de participación Mochilas con las estrellas A ver Chemo Junior Dice Saludos Es de Monterrey Nuevo León Para mi abuelita Agripina Mi mamandreita Y mi tía Delia Mi hermana Chayito En Álamo Complacemos con la canción De piquetitos De Nelson Cancela Oye que acabo de venir A Duxpan Ahí estuvo tocando Un camarada Ángel Bueno el pequeño Ángel Ahí anduvo En los teclados De Nelson Cancela Buena onda Buena onda Bien Pues damas y caballeros Sin más preámbulos Ah tengo otro saludo Acá A ver Mira este ya Ya no me mostró Los otros ¿Verdad? No mira este ya Se atoró aquí No pero sí Sí mostró el de Ya me sé el chiste Ah sí es cierto Y acá no ¿Verdad? Paso Mecha Marimar Mira en uno Me aparecen unos comentarios Y en otro Otro No no ¿A dónde vamos a parar? Oye A ver Leandro Telles Vargas Dice Cristian Saludos para Cecilia Rodríguez Desde la comunidad Tlaxcalandón Ojico Tepec De Juárez Puebla Dice Cecilia Rodríguez Que muchas gracias Gracias ¿Cómo dice? Y bueno Rosaelia Manzanares Figueroa También el saludo para ella Bueno si no quieren aparecer aquí Los comentarios Aparecen acá Por monitorear Por monitoreo No paramos Ah Los comentarios Ah perfecto Vientos Damas y caballeros La primera esquina Se presenta nada más Y nada menos Porque Ah que bien Dura Está la piedra Del puente de piedra De allá donde vive Pedro Pica piedra Y bueno Ah que bien Ha llamado Pedro Para pedirnos la canción Y por esa calle vive De los varón de Apodaca Y aquí la tienes Ándale Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Pero sabes que Su mamá tuvo la culpa Porque ella A mí Nunca me aceptó Ajá Clásico Clásico Dijera el doctor corazón Uy si yo les contara Bueno No Ya Cristian Intimidades aquí No por favor Bueno Bueno está bien Damas y caballeros A mí no me han abandonado Fíjate En la otra esquina Bueno aquí en la primera esquina Y por esa calle vive Los varón de Apodaca Es duelo De clásicos norteños En la otra esquina Llega Carlos y José Aguas Aguas Chiquitita Chiquitita Yo te estoy queriendo tanto Pero tú andas con ese Con ese Este Con ese churpio Ese churpio Nada más te dice que te quiere Pero no te quiere No te ama ¿Sabes por qué? Porque ese Ese churpio Y muchos otros Traen puros Amores fingidos Oye ya me siento así como Si trajeran los pantalones Acampanados Acá del tobillo Y este Luego unas botas Acá De este De otro nivel Con el taconzote Pero del Del ocho Este ¿Qué más? ¿Qué más? Ah mi Mi saco Mi saco así con pelitos Aquí como bronco La pregunta del millón de dolores ¿Usted por cuál vota? Damas y caballeros Aquí espero sus votos Al teléfono 183-834-5749 O también Si usted quiere votar por el Facebook La página es Radio Lobo 96.7 es la que manda ¿Por cuál vota usted? Por esa calle vive De los Barón de Apodaca O los Amores Finquidos De Carlos y José Damas y caballeros Vamos con música Y esto se llama Se llama Se llama Para mi querido Shemo Junior Y a toda su familia De Seiba Rica Y su hermana Chayito En Alamo Con Nelcio Calcela Bueno, bueno, bueno Piquetitos Listo, familia En serio No ha llegado Ningún mensaje Ah, ya Ya llegó aquí De la morenita Pero acá no Ya Bye con el tema Yo les iba a contar Un chiste Aguántame un tantito Radio Lobo Buenas tardes ¿Sí? ¿Quién hablé? Zabás Romano De Mazatepec Dígame ¿Por quién vota? Y por esa calle vive Los Barón de Apodaca Muy bien, señor Zabás Romano Aquí le mandamos saludos Sale pues Igualmente Adiós Adiós Ahorita voy por la guitarra Te voy a cantar esa canción Monita Martínez Martínez Hace tiempo que soñé Un amor como el tuyo Que me llenara el corazón De tanto amor De tanto amor Radio Lobo Buenas tardes ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Pedro Puente de Piedra! ¡Ya va, da, da! ¿Usted por cuál vota, señor? Por esa Ah, por esa calle vive Muy bien, señor Claro Aquí le vamos a anotar su voto Ah, bueno Ah, bueno Sí Ay, gracias, gordo Muy bien, aquí está su voto, señor Gracias por llamar Adiós Es el que siempre pide la canción Ya A ver Dice Me quedé morenita Yo te estoy queriendo tanto Chemo Jr. va por los amores fingidos Estoy anotando Chemo Juniors Cristal ¿Qué pasó, mi querida Cristal? Ah, me acuerdo Te agarraba por la cintura Y luego Y luego Se echaba los brinquitos Ok, ya, Cris Este Ya hace falta, ¿verdad? Hace falta la apuesta del sol Cris O sea Cristian Ok, bueno, ya Y Cristal Y por esa calle vive Nadie votó por los amores fingidos Sergio Alvarado vota por los varón de Apodaca Seis Este ¿Qué? Sergio Alvarado ¿Qué pasó, mi querido Checaso? Tú eres de los primeros que votan A ver Leandro Tellez Vargas Por esa calle vive Ay, por fin No, espérate La otra se llama Amores fingidos Por esa calle vive Es la misma de los Ah, sí, cierta Chihuahuas Seis Siete Leandro Leandro Tellez Vargas A ver Este Rosy Oaxaca Vota por Carlos y José Aleluya A ver A ver, a ver Pete, 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 pete 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 O sea Pete, 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 pete Y si lo hacemos en cámara súper lenta Espérate 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 Pete, 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 pete Eh ¿Cómo es eso, Rosy? ¿Ustedes son del mismo equipo? ¿Del mismo band? Ah Es que el jazz del orgullo gay Ya Rosy está de este lado Y Chemo del otro lado Ok Ya, ya, ya No había entendido, muchachos Qué manera de festejar Yo, por ejemplo Ja, ja, ja Ya Voy a traer mi camisa arcoiris No, 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 no Ya Ya hice un especial de la Naomi en la mañana No, no, no Ahí todos los días Hace un especial de la Naomi Rosy Ok, ya Por el día Ya Rosy Vota por Carlos y José Perfecto Amador Bartolo Vota por Carlos y José Saludos del Totonga Muy bien ¿Cómo es? Amado Amador Perdóname Amador Sergio Ángel Salas Ándale Gracias Checazo Ángel Salas Sí, este Es que me acordé de Ángel Ah, es que yo conozco Este, era Es mi compa Este, mi querido Angelito Él era Era El Ángel de los Teclados Y luego salió otro Ángel de los Teclados No me acuerdo Por allá en el norte de Veracruz Bueno, estamos en el norte Pero más al norte Salió otro Ángel de los Teclados Y dijo No, no, ya No, no quiero pelear Yo Que se quede con el nombre Ángel de los Teclados Yo me retiro Bye Y se retiro No, no sé A ver, este Bueno, ya Hasta aquí va la votación Eh, pues mira Acá, no Este No, ya Ya no Este, eh Este es Este es Mi teléfono Chillo Bueno, ya Amigazo del Teclados Ah, mira Hola Pues qué buena onda ¿Qué? ¿Qué? No, no entiendo Por qué aquí no me salen los comentarios Y acá sí Bueno, ya Y acá Acá también Ah, perfecto Bien Damas y caballeros Este, pues vamos a Poner el comentario musical Que absolutamente nadie me pidió Eh, ¿cómo se llama? Es Y por Sin ver Sin ver A ver Estuvo cuatro años en la En la facultad De Era, ¿qué? Instituto Tecnológico De Y De Informática y Administración de Negocios Ni me acuerdo De mi universidad Que no me vaya a ver La licenciada Tinoco Por favor No Este A ver ¿Qué? ¿Qué fue? Eh, y por esa calle vive Allá Y por esa calle vive Lyrax Los Barón De Apodaca Este Luces de Poema De Por esa calle vive ¿Qué? ¿Qué onda? A ver ¿A qué horas? Ya Está muy Está muy Lento esto A ver A 50 Y acá A 200 Ah, está en 400 milisegundos A ver ahí Allá ¿Ya cambio más rápido? Ya Ok Damas y caballeros Con ustedes Una pésima imitación De Paco Stanley Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues Ella La desanimó Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues Ella La desanimó Ella Lloraba Otro día Por la mañana De un sentimiento Que Ella guardaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Mentiras Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó ¿Qué? ¿Es todo? ¿Es todo lo que trae? ¡Bah! Bueno Eh Mmm Mmm Y es la canción Que va ganando En seria Ok Y Bueno, a ver Vamos a analizar la otra ¿Cómo es? Amores finquitos Amores Fingidos Carlos Y José Lyrax Bien Damos caballeros Cámbiale de color A ver Un rosita Así pues Sea de amor Ah, ese Está bonito ese Si supieras Chaparrita Cuánto te amo Es porque tú eres El bien de mi vida Chaparrita Tú serás La consentida Anda Y ándale Correspóndele A mi amor ¿Para qué quieres Amores fingidos? ¿Para qué quieres Amores que tengan dueño? Chaparrita Todas las noches De sueño Ándale Ándale Correspóndele A mi amor Ah, esta Esta sí Esta sí Está más Bueno Ah, pero es que ustedes son emos Ustedes son masoquistas Les gusta sufrir Así de que Por esa calle Les gusta hacerse las víctimas Sí Sí Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Sí, por eso Por eso está ganando la canción De Por esa calle vive Porque a mí me van Habla de abandono Habla de este De que Bueno, ya Damos y caballeros Jóvenes y jóvenes Niños y niñas Caramelos y bolitas Llegamos al segundo momento Estamos emocionantes De la radio en Tuxpan Y es saber Quién va a ganar En este duelo feroz Ándale Te recuerdo Que Pues Nuestro Nuestros amigos De Chevrolet Patrocinan El duelo feroz Déjame comentarte Que nuestros amigos De Chevrolet Se encuentran En avenida Demetrio Ruiz Malerba Esquina José Adem Chaín En la colonia Jardines Bueno En la entrada A la colonia Jardines Para ser más específico Frente al centro comercial Que en todo lugar Y en todo momento Es parte de mi vida Acá cero por ciento Informativo Bien Ahí se encuentra Chevrolet Y déjame comentarte Que tienen Servicio certificado Chevrolet Es decir Que tu auto Así como nosotros Tenemos que ir al médico De repente Porque Pues sí No estás enfermo de nada Pero hay que revisar Que los triglicéridos Que el colesterol Que la cuestión de los dientes Por ejemplo Hay que ir al dentista Etcétera Entonces así también Tu coche De repente necesita Cambio de aceite Cambio de cables Bujías Los filtros De gasolina Aire Aceite también Revisar la suspensión Como anda de frenos Balatas El sistema eléctrico En fin Y bueno Que mejor que Nuestros amigos Del servicio certificado Chevrolet Y bueno El servicio está recomendado A los seis meses O a los seis mil kilómetros Lo que venga primero Y te ofrece Sanitización de tu Chevrolet Seguimiento personalizado Técnicos especializados También Y refacciones Originales En equipos Chevrolet Así que Légale En avenida Demetrio Ruiz Malerba Esquina José Adán Chaín En la entrada A la Colonia Jardines Teléfono Siete ochenta y tres Ciento seis Ochenta y siete Sesenta y siete Vámonos con Enrique Bermúdez A la Serna Para que nos diga Cómo va esa votación Adelante Enrique Te escuchamos Aficionados Que viven La intensidad Del duelo Feroz Estamos aquí En donde En donde Por esta calle Vive La que a ti Te abandonó Cristian Carlos Ay Ay Carlos ¿Por qué? Bueno A ver Cristian Caballero Los saluda Cristian Carlos Rodríguez No No sé Si queda bien Fíjate Este Cristian Carlos Bueno Ahí la dejamos Yo les pregunto A ver amigos Una Una Este Una trivia ¿Alguien se sabe Mi segundo nombre? A ver si lo pueden Escribir aquí En los comentarios Del Facebook Si yo tengo Un segundo nombre Está facilísimo Vientos Este Perrito Bermúdez ¿Cómo va la votación? A ver Por esa calle Vive Donde hacen ¿Qué? Se vive la emoción Del deporte No sé Cómo dijiste ¿Cómo va la votación De los Por esa calle Vive? Cuéntanos el chisma Fíjate bien Mi querido Cristian Carlos Tenemos el saque De mente De esa barro Romano Barbastén Este Sí, sí, sí De un rey La reflexión Que le diste hace rato De los reyes Bueno Zabar Romano Desde Mazatepec Ahí está Dispanando el esférico Le cae Morenitito Martínez ¡Qué alta joda! Damas y cabañeras Desde Temapochi Ahí está Un saludo Para el Tlacuachi Que luego se atraviesa Ahí por la nacional Ahí tenemos Se la pasa Pedro Picapiedra Tuya mía Dámela Te la preste Le manda a Cecilia A saludos Digo Le manda saludos A Cecilia Y a Carlite De Tampache Tamiagua Pedro se la pasa Cheme Chema Cristal Cuidado No la vayas a romper Porque es de Cristal Ahí está El Checazo Alvaradazo Atajada Tira, tira, tira Centro Perfil a papá Leandro Hace la anotación Con siete Siete botes Para Los varón de Apodaque Muy bien Carlos y José Con los amores fingidos ¿Cómo va ahí el chisma? Cuéntanos Perro Bermúdez Wow Fíjate bien Mi querido Cristian Carles Aquí tenemos El saque de meta De Rossi Se trepa al cerdo De la silla Le dispara Y le cae A Amador Bartolo Qué bárbaro Amigos Ahí está Desde Alto Tongue Y tiene dos anotaciones Cristian Carles Bueno Damas y caballeros Pues está Aparentemente Ganando Los varón de Apodaca Por esa calle vive Felicidades a Pedro Por fin se le va a hacer Escuchar su canción Y este Cecilia Rodríguez ¿Usted por cuál vota? La primera o la segunda Dice Nuestra compañera Cecilia Rodríguez Que vota por Amores fingidos De Carlos y José Por lo cual tiene Tres votos Damas y caballeros Y acá estoy recibiendo Otro de Marce Dalia González Que vota por los varón de Apodaca Uhhh Uhhh Que vino Marce Dalia Anular tu voto Ay No Ya tenemos ocho votos Damas y caballeros Por lo que Pues prácticamente Está ganando Así que aquí la tienes Mi querido Pedro Del puente de piedra Papantla Aquí está tu canción Los varón de Apodaca Y por esa calle vive Bien Bueno Damas y caballeros Pues ya Acaba de ganar Familia Vamos a entrar Ahora A un tema Hoy Un tema Muy polémico Álgido Ay caramba A mí no me gustaría Hablar de esto Pero también Me gusta el chisma Y por eso voy a sacar El tema Aquí en esta emisión Del rugido Grupere Entonces A ver Un color coquetón No Todos los colores A ver Como es Aquí A ver si aquí muestras Todos Así de De rapidito Ándale Así como la bandera Bueno Damas y caballeros Vamos a entrar En materia de Polémica Mira Tú Tú que estás Viendo el video Fíjate bien Tú que estás Viendo el video No tenemos una foto Aquí de alguien No Yo en mi billetera Tampoco Bueno Supongamos Que aquí hay una foto Tantas computadoras Que tengo aquí No puedo mostrar Una foto Bueno ya Todavía no necesito Una asistente Supongamos Que aquí hay la foto De alguien ¿Sale? Supongamos Que aquí está La foto O la imagen De alguien Quien tú quieras Yo Voy a poner O sea Para mí Me voy a poner De ejemplo Para mí Para mí Voy a poner Aquí Voy a imaginarme La foto De Scarlett Johansson ¿Quién es Scarlett Johansson? Cristian Bueno ya Ariadne Díaz Oh No a ver ¿A quién podríamos? ¿A quién podrías? ¿Quién me gusta? Ya Mi pechito No es bodega Voy a ver ¿Quién me gusta? A ver ¿De aquí de Tuxpan? No Oh bueno Muy bien Scarlett Johansson Es una actriz Ah Kim Westler De Better Call Saul No no Estamos hablando De gente desconocida Scarlett Johansson La actriz Es que hace Que hace el papel De la viuda negra En Marvel Comics El universo cinematográfico De Marvel Donde sale Iron Man Capitán América Hulk Guardias de la galaxia Etcétera Bueno Voy a poner aquí A Scarlett Johansson Que es la viuda negra Black Widow Gracias Dios Por permitirme nacer Al mismo tiempo Bueno En la misma época Que Scarlett Johansson Respira Vive Late su corazón Con fuerza Oh sí Hasta ahí vamos bien Sí Aquí Supongamos Aquí está Scarlett Johansson Hasta ahí vamos bien Bueno Imagínate que viene alguien Y me dice Cristian Sí dígame Juan Pérez No te gusta Scarlett Johansson I'm sorry Perdón No 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 te gusta Scarlett Pues sí me gusta Tengo todas sus películas Desde Iron Man Que fue la primera que salió Luego grabó una con Matt Damon Matt Damon La de la familia La del zoológico Y luego hay otra En donde Se le ve un poquito Más allá De lo evidente Y luego hay Bueno hay muchas Con la de Lucy Que estaba muy buena Esa película Este Estaba muy Fantasiosa Pero Ya Cristian No te debe de gustar Scarlett Johansson Pero sí me gusta Mira su naricita Sus ojitos Sus labios Carnot Ah Ah Cristian No te debe de gustar Scarlett Johansson Pero sí me gusta Pues no ¿Por qué no? Te debería gustar No sé Este Yalitza Paricio Porque es mexicana Y aparte también actúa Y salió en Roma De Alfonso Cuarón Mucho gusto Señorita Yalitza Pero no A mí me gusta Scarlett Johansson Pues no Estoy Bueno ya Etcétera Imagínate Una persona Me voy a volver A poner de ejemplo Pero esto Si es una suposición Lo de hace rato Si era en serio Esto que voy a hacer De aquí para adelante Es pura suposición Me siento Me siento raro Ok Cristian Si dígame Juan Pérez ¿Qué foto tienes ahí? Ay no sé Ay me siento incómodo Pero órale Aguanto Cámara No me aguito Supongamos Que aquí en la foto Está Ah no sé A quién Este Un cuate de BTS O Zac Efron O quién Gabriel Soto El cuate este De Crepúsculo ¿Cómo se llama? Este Pattinson Ah Bueno Ah Henry Cavill El Superman Si es cierto Supongamos que aquí está La foto de Superman Henry Cavill ¿Sale? El actor que da vida A Superman Henry Cavill O Chris Evans Capitán América Creo que también es Taquillero Bueno Entonces Cristian Si dime Juan ¿Por qué tienes la foto De Henry Cavill Allí El Superman De DC Comics? Ay pues es que no sé Tiene unos ojazos Ah Pues no Cristian No te debe gustar Henry Cavill Ay por qué no Ay Chusma Chusma Pues no Cristian O sea Esta Esta Preferencia Lo estoy tratando De explicar De la manera Más sencilla Posible O sea Nadie A ti que estás Viendo el video Nadie te puede obligar A que no te guste Alguien Nadie te puede obligar A que no te guste Alguien O dicho de otra forma Nadie Nadie puede Evitar O prohibirte Que te guste Alguien Si está mejor Dicho Nadie te puede Prohibir Que te guste Alguien A mí me gusta Tal persona Quiero todo Con esa persona Y que venga Alguien Y te diga No ¿Por qué no? Pues porque tú eres varón Y él es varón Y Pues no es correcto Y Hay muchas cosas Que no son correctas Y todo el mundo Las hace Es parte De nuestra imperfección O en el caso De una señorita De una mujer Cristian Cristian es Asexual O sea Se puede utilizar Para varón O mujer Bueno No está bien Ya Cristina Supongamos Que aquí está La señorita Cristina Cristina Dígame ¿Cómo voy a decirme? ¿Qué quieres? Cristina ¿A quién ¿A quién te gusta Para todo? Ah Pues no sé Scarlett Johansson Pues no Cristina No te debería gustar Scarlett Johansson ¿Por qué? Porque tú eres mujer Y Scarlett Johansson Es mujer Y entonces por eso Y Entonces familia De repente Hay personas Que coinciden En esos gustos ¿No? Un varón Le gusta otro varón Para todo Y el otro varón Como dice Ah Pues a mí también Me gusta Halloween Órale No Chihuahuas No podemos cortar Esto del video Chihuahuas Ah Ya me metí un golazo Ya ni puedo O sea No, no Ya la regué Bueno El caso es que sí O sea Dos personas Del mismo género Del mismo sexo Se entienden Sentimentalmente Pues adelante Yo quién soy Para oponerme Usted quién es Para oponerse Y En este asunto De La diversidad En orientación sexual En preferencias sexuales Hay una palabra Que me encanta Y esta palabra Se llama Tolerancia Nada más ¿Por qué? De repente Yo soy impuntual Y toleran Mi impuntualidad Oye Son las 10 Y Cristian No, pues no ha llegado 10 con 3 minutos Cristian ¿Qué pasó? Ay, disculpa Es que no encontraba Estacionamiento Bueno Me toleran Hablo mucho En las pausas comerciales Me toleran A veces Redundo Explico una cosa Y luego la vuelvo a excitear Con otras palabras Luego con otras Y luego con otras Y me toleran Porque nosotros No toleraríamos A las personas Que Sentimentalmente Se entienden Y son del mismo género Hay una intolerancia Tremenda Respecto a este tema Y Nada más Porque uno No es perfecto Entonces Cristian ¿Significa que Esa orientación No es perfecta? No Solamente que en este sentido Vamos a Practicar la Tolerancia Para dejar de ser Intolerantes ¿Sale? Algunas personas Fíjate Ya vamos a entrar En materia más polémica En donde se utilizan Palabras Por ejemplo Homofóbico Si nos vamos Al real diccionario ¿Cómo es? Al diccionario De la real Academia Y epidemia De la lengua ¿Qué cosa es una fobia? Una fobia Es una Un acontecimiento Que nos altera Y nos altera De manera No tanto Tan solo De manera psicológica Sino de manera Física En la cual Uno siente náuseas Literalmente Uno siente náuseas Tú ves una araña Las personas Que tienen Aracnofobia Ves una araña Y ya empieza A correr Aquí el Este ¿Cómo se llama? El hormigueo ¿Cómo se llama? Este ¡Ah! El escalofrío Ajá Y empiezas a sentir Que se te va a subir La araña Y el cerebro reptil Activa tus mecanismos De defensa Y yo me alejo ¡Ah! ¡Alejame! Eso es aracnofobia Donde hay cambios Tanto psicológicos Como corporales ¿Sale? Entonces La palabra Homofóbico Pues realmente No No creo Que haya una persona Que ¡Ay! Esta es una persona De la LG No No Bueno Eso no quiere decir Que no existan Pero al menos Yo nunca he visto a nadie Sin embargo A veces esa palabra Homofóbico Como que es una bandera Que algunas personas Utilizan Y ¡Ah! Yo creo que sería intolerante ¿No? Es que eres intolerante A nuestra preferencia Pudiera ser Eh Pero Ante todo este Derroche Hasta ¡Ah! ¡Ah! ¡Sergio Alvarado! Y ¿Qué Ya 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 Basta por favor Pero Pero sí O sea En algún punto Hemos Utilizado El Universo De la comunidad LGBTQ O sea Antes era Solamente Gay ¿Sale? Antes era nada más Que un varón Le gustase Otro varón Ya Es un gay Y ya está ahí ¡Ay! Sí La onda gay El orgullo gay Espérame Y de repente Una chica dijo Oye Espérame Pues es que a mí me gusta Una chica Y yo Pues el término gay Es para varones Pues si a mí me gusta Otra chica Yo soy lesbí ¿No? Soy lesbiana Entonces Pues no es el orgullo Debería ser el orgullo Y entonces salió Y entonces salió El lésbico gay ¿Sale? Y luego salió Otra persona A ver No sabes qué Pues es que a mí me gustan Los varones Y las mujeres también O que la Bueno Pero salió Lésbico El gay Bisexual Y ahí tenemos L G B Y luego salió Otra persona Que Este Pues Bueno Ya empezamos aquí Con las complejidades Ya no le voy a seguir Porque ya vienen las mañanitas Ay sí Ojalá vengan las mañanitas Para que Me salve la campana Pero La pregunta Un amigo de Pueblo Es muy fanático De Ricardo Arjón Sí Vamos con las mañanitas Ya se me olvidó Hasta aquí ¿Verdad? Allá Mañanitas Cumbia Damas y caballeros Recuerda que las tradicionales mañanitas Llegan a ti Gracias a la Vuelve a patrocinio De El León del Sabor Grupo musical Déjame comentarte Que en el grupo musical Tenemos Tenemos dos Servicios Musicales Lo que es La presentación Del grupo Básico Es decir Somos seis integrantes Lo que son Los instrumentos base Que es La batería El bajo Guitarra Percusiones Teclados Y cantante Somos seis elementos allí Pero también tenemos El grupo Completo En donde ya Somos Diez músicos En donde ya Anexamos Saxofonista Anexamos también Trompeta Trombón Y otros Otros instrumentos En percusiones Entonces Damas y caballeros Pues ahí está Nuestro grupo musical León del Sabor Para cualquier evento social Ahí están nuestras redes sociales En YouTube Bueno La plataforma de videos YouTube En Instagram En Facebook También En SoundCloud Están toda nuestra música Bueno También en YouTube Ahí están todos nuestros videos Y pueden ustedes ver Nuestro álbum de fotos Videos en vivo Transmisiones en vivo Quise decir Los videoclips También que hemos sacado Por ejemplo En la comida de Maribel También hemos sacado Éxitos como El color de tus ojos Obviamente Mil horas Conga y timbal Popurrí de huevo Sabrosita Sacá Entonces Pues todo Toda esta Diversidad musical Está a tus órdenes Pues aquí con tu servidor Cristian Rodríguez Super Show del Sabor Eso bebé Y bueno Para eventos Que no necesitan Tanta logística En audio En este También en En presencia musical También tenemos Nuestra versión De tecladista Es tu servidor Tu amigo Que estás Escuchando en este momento Tu amigo de la rumba Cristian Rodríguez Y bueno Ahí vamos Con los teclados Que por cierto Ya nos acaba de solicitar Un servicio Un amigo Del kilómetro 4 Allá en Chacuaco Que va a bautizar A su Este Pues a A uno de sus De sus hijos Bueno no me dijo Si es hijo o hija Pero sí Ya nos pidió cotización Y queremos al Super Show Del Sabor Y entonces Por allá Por allá vamos a andar Por kilómetro 4 Chacuaco Próximamente Allá en un bautizo Y bueno Damas y caballeros Pues vamos a dar saluditos A Elías Hernández Tecladista De aquí de Tuxpan Veracruz Hoy es Un año más de vida Elías Hernández En algún momento Formó parte del grupo Fuerza Salvaje Ahí está el saludito Para Mario Marín También Integrante de Fuerza Salvaje Pero Elías Hernández Hoy cumple años Gustavo Cuervo Cuellar También está cumpliendo años Felicidades Mi querido Octavo Ahí está la felicitación Julio García García También hoy Feseja Un año más De feliz existencia Josué Palomares También Ah bueno Ahí está el saludo Con mucho agrado También Otro saludo Para César Carvajal Gaoni Ricardo Ruiza Santiago Linda González Yara Martín ¿Qué pasó? Yarita Hermosa Linda y preciosa Hoy está cumpliendo años Mi amiga Yarita Cuentín Molina Ah mira El ingenierazo Que echó a perder La computadora De Víctor No No es cierto Cuentín Este No Él me apoya Ahí cuando Hay problemas En la computadora Él Es el bueno El ingeniero Cuentín Molina Felicidades Y Jesús Cruz De aquí de Tuxpan Veracruz Damas y caballeros A todos los que cumplen años Recejanle de su santo O alguna fecha importante Muchas felicidades Y bien familia Pues para que veas Que tocamos de todo Tocamos en el grupo León del sabor Y también como tecladista En el super show del sabor Tocamos de todo Nuestro grupo Se denomina versátil Porque te tocamos Desde una cumbia Hasta un chachachá De la sonora santanera Boleros rítmicos También Este La cumbia norteñita La cumbia huegua Lo mejor de El Saz Selva Negra Nelson Cancela Sabor a Durazno Hasta grupo frontera También traemos ahí Cumbia tejana Y bueno Todo esto y más Con el grupo León del sabor Ahora te presento A Roberto Junior Y su bandeño Esto se llama Se llama La gordibuena Bien Surcanables Pues familia Estaba Estaba yo Este Tocando Este El tema Con respecto A la diversidad sexual Fíjate bien Nada más Según mi muy personal Punto de vista Y yo estoy seguro Lo que vamos a coincidir Es en esta diversidad O sea Alguien Decide Que Pues bueno Desde el principio De los tiempos Nos vamos a meter En cuestiones De religión Nos vamos a meter En cuestiones De Ciertas doctrinas Nos vamos a meter En cuestiones Civiles Y que tienen que ver Con el respeto Al derecho ajeno Nada más Sale Una persona Decide que Se va a casar Con otra persona Pues adelante Felicidades Ahora Si nos vamos Al principio De los tiempos En donde Pues un El ser humano Tiene que nacer Crecer Reproducirse Y morir En algún punto Pues si a un varón Le gusta otro varón Pues no hay reproducción Si a una mujer Le gusta otra mujer Pues no hay reproducción Pero pues De acuerdo a la ciencia En donde existe La adopción Existen ciertos métodos En donde Pues vaya No voy a entrar En detalles Pero no hace falta El contacto íntimo Para poder procrear Pues a final de cuentas Una mujer Si A pesar de que esté En pareja Con otra mujer Es decisión de ellas Si Quiere utilizar Estos métodos Que ya La ciencia médica Ofrece Para poder Procrear En el caso De los varones Bueno Desconozco ¿Verdad? Pero Pues si Tal vez nosotros Tenemos esa Idea Arraigada De que Pues como Nos vamos a reproducir Si es marón Con marón Mujer Con mujer Pero pues vaya Los tiempos cambian La mentalidad cambia La sociedad civil cambia El Todo va cambiando Y que bueno Que esté cambiando A final de cuentas Todo está bien O todo está mal Y está bien Que esté mal Y que esté bien Y si está mal Pues hay que comérselo Porque está mal Está mal De esa de cucharita No Bueno Pero si Damas y caballeros Lo que Quiero yo Concluir Es en la Tolerancia El respeto Al derecho ajeno Es la paz Y mira que Pues vaya Si empezamos A recordar Creo que De las De las Figuras De las estrellas Ya cantantes O este Actores Que han salido Del clóset O sea Toda la Narrativa Que se desprende De esta Orientación De esta Comunidad LGBT Y Q Y más Toda la narrativa Que se desprende ahí Desde chistes Desde marginación Desde violencia Tanto violencia Verbal Como violencia Física Para la gente Intolerante La gente que no Tolera Es que Porque Pues vaya Elige tus Batallas Tú vas a Decidir Contra qué Luchar Y mejor Lucha Contra tu Progreso Si algo Te impide Progresar Pues adelante Pero el respeto Al derecho ajeno Es la paz Tú eres libre Hasta donde Comienza la libertad De otra persona Mira A veces Las personas Que más Son intolerantes A la comunidad LGBT Son las primeras Que tienen Esas preferencias ¿No? ¿Cómo le llaman Los closeteros Los closeteras Oh Que a la canción Tenemos un comentario De mi querido Che Katzo Dice Yo pienso que Deberíamos de Respetar las preferencias Y de todas las personas O sea Sí No solo Nada más En cuestión De la orientación LGBTTQ Así lo estoy Interpretando Dice Este Ya sea Hombre Mujer Vivir todos En armonía En paz Pero estamos En una sociedad Donde la comunidad LGBTTT Enfrenta Altos niveles De discriminación En muchos entornos De su vida Y de bajada También O sea Déjame y te digo Para todos lados Este es un chiste Pero Pero sí Damas y caballeros En algún punto Si tú de repente Tienes esos pensamientos De intolerancia Tienes pensamientos De marginar A ciertas personas De excluir No vamos a llamar Pensamientos homofóbicos Porque Pues vamos a Decir las cosas Como son O sea Una fobia Produce cambios Tanto cambios Alteraciones Psicológicas Como corporales También Si nada más Tú estás pensando Es que no tolero A una persona Que come Con la boca abierta Pues ya No la toleras O sea No tolero A una persona Que tiene Distintas Preferencias Sexuales Ok Es intolerante Pero Pues ya Mira Así como decíamos Christian Ajá No te debe gustar Scarlett Johansson La persona intolerante Señor intolerante ¿Qué? ¿Debería ser tolerante? Pues no Y no me puedes obligar Porque yo no te puedo obligar A ti a que no te guste Scarlett Johansson Ok Pero Pues nada más Tu libertad Termina Donde empieza La libertad De la otra persona Si la otra persona Es libre De comprar En el centro comercial De caminar Por las calles De tu ciudad Pues es la ciudad De todos No roban No matan No Están cometiendo Actos deshonestos Ni siquiera Actos inmorales Eso es De la puerta De la habitación O de la puerta De la casa Hacia adentro Entonces Pues oye ¿De qué se trata? Vamos a ser tolerantes Damas y caballeros Es el día Es el día Del orgullo LGBTTTIQ Entonces Pues quienes Pertenecen a la comunidad Están muy orgullosos De ello ¿Y quién ¿Quién soy yo Para estar en contra De ese orgullo? ¿Quién eres tú Para estar en contra De alguien Que está orgulloso? Estoy orgulloso Porque soy locutor ¡Eh! Estoy orgulloso Porque soy músico ¡Eh! Estoy orgulloso Porque soy ¿Qué más soy? Ya está ahí Estoy orgulloso Porque soy El mejor carpintero De la colonia De mi ciudad ¡Felicidades! Y hay personas Que sienten orgullo En decir Soy de la comunidad Soy varón Y me gustan Los varones Mi pareja Es varón Y estoy muy orgulloso Porque Cuando yo empecé A notar Que tenía Esta preferencia Pues tenía Mucho miedo Porque iba A ser Marginado Iba a ser Señalado Iba a ser Discriminado Criticado Etcétera Violentado Entonces Hoy en día Me doy cuenta De que no soy La única persona También es Él Ella Aquel Y somos Toda una comunidad Y oye Pues Que buena onda No estoy solo Y entonces Tú Me puedes defender Y yo te puedo defender Y nos podemos apoyar Pues que orgullo Que por fin Podamos Decirle al Mundo Sabes que Pues soy varón Y me gusta Otro varón No me hagas daño Déjame ser Pues que buena onda Y ya Nada más Tolerancia Hasta ahí Bueno Si alguien tiene Algo que agregar Pues aquí Está Arriba Wendy La casa de los famosos Oye Ya sacaron Aferca Si será Si será cierto Que Barbara Está así Como que En esos Cambios Hormonales Si será No sé Yo la verdad No veo yo Yo voto por Sergio Mayer In the Iceland Este colores Colores de información Azules El color azul Es muy macho Eso Vamos y caballeros Déjenme comentarles Que tenemos La compañía De nuestros amigos De Apoyo Económico Te prestan Desde cincuenta mil Pesos Hasta cuatro millones De pesos Puedes anotar En este momento El número Cinco cincuenta y dos Seisenta y siete Diecinueve Cincuenta y seis Si las líneas Están ocupadas Puedes mirar un Whatsapp Te recuerdo El número Cinco cincuenta y dos Seisenta y siete Diecinueve Cincuenta y seis Por atención Esta empresa Se llama Apoyo Económico Lleva más de diez años En el mercado financiero Puedes salir de tus deudas Con su apoyo O simplemente Comprar lo que quieras Llama al número Del efectivo Cinco cincuenta y siete Tres cuarenta y ocho Cero siete setenta y uno Obtén un préstamo personal Grupal Hipotecario O empresarial Llama al número Del efectivo Cinco cincuenta y siete Tres cuarenta y ocho Cero siete setenta y uno Recuerda Apoyo Económico Siempre ayudando A las familias mexicanas Damas y caballeros Ahora vamos a escuchar Las noticias Uno Damas y caballeros Lo anunciamos Me parece que la semana pasada O el lunes No recuerdo Pero pues ya Habemos huracán Ya tenemos huracán De categoría uno Y está en las costas Del pacífico Afortunadamente Fuera de peligro Para nuestras costas Del Golfo de México Aquí en Tuxpan Veracruz Bueno resulta que la tormenta Tropical Pues ya ascendió Fíjate como son los pronósticos Le atinaron Porque pues así son ellos Adrián Huracán Adrián categoría uno Está frente a las costas De Colima La buena noticia es que El huracán El huracán Como que tiene Trayectoria de mar Adentro No tiene trayectoria De pegar A la Tierra De tocar tierra Presenta vientos Máximos sostenidos De ciento veinte kilómetros Por hora Con rachas de hasta Ciento cincuenta Por eso allá Allá en el mar Del océano pacífico Se dice que Bueno Sus efectos Llegarán a afectar Con lluvias tremendas Y algunas rachas En los estados de Colima Jalisco Michoacán Guerrero Y un poquito En Nayarit Mientras Aquí en Veracruz Damas y caballeros Pues te contamos Con varios sistemas De baja presión Por ejemplo Una línea de Baguada Que está en el suroeste La onda tropical Número ocho Que también anda por acá Y el disturbio tropical Número noventa y dos Ese sí está allá En el pacífico En el golfo de Tehuantepec Y todo esto Va a ocasionar El aumento En potencial de lluvias En nuestra entidad De Veracruz En lo que respecta A Tuxpan Pues en horario De la tarde y noche Tendremos potencial De lluvias Chubascos Tormentas aisladas Y vientos De veinte a treinta y cinco Kilómetros por hora Las temperaturas Oscilarán Entre veintiséis A treinta y seis Grados centígrados No cantemos victoria Todavía estamos en verano Calores Mucho calor Bueno En noticias que vienen De los Juegos Centroamericanos Del Caribe Y de San Salvador Pues tenemos que Se llevó a cabo Una prueba De diez metros Con pistola de aire En donde Afortunadamente México Ganó Los tres primeros lugares Estas chicas Fueron Andrea Ibarra Alejandra Zavala Y Alejandra Cervantes Bueno Pues resulta que Unas horas Después de haber Pues entregado Las medallas Olímpicas Bueno Medallas centroamericanas Discúlpame No son las olimpiadas Después de haber entregado Las medallas De oro Plata y bronce Resulta que El comité organizador Revisó El reglamento Y según el reglamento Pues No puede Una misma delegación Llevarse Los tres primeros lugares Así que Se le debe de entregar La medalla de bronce Al cuarto lugar Que Bueno Recordemos Estos tres primeros lugares Serán mexicanas Andrea Ibarra Alejandra Zavala Y Alejandra Cervantes Entonces El cuarto lugar Lo tenía La cubana Laina Pérez Total que El comité organizador Le retiró La medalla de bronce A Alejandra Cervantes Para dársela A la cubana Laina Pérez Posteriormente Laina Pérez En un gesto De deportividad Dijo Pues seguramente El que hizo el reglamento No fue atleta Y si era atleta Se le olvidó Porque Es injusto Que quien se haya ganado Esta medalla Llegue a casa Sin ella Así que La cubana Laina Pérez Se quitó la medalla Y se la entregó A la mexicana Alejandra Cervantes Y bueno Imagínense ustedes Cosas que pasan En el deporte Noticias que vienen Del carnaval De Veracruz Que inicia Este viernes Treinta de junio Damos y caballeros Con la coronación A partir de las cinco De la tarde Se presentará En la cartelera Precisamente este viernes El reggaetonero Guayna El sábado primero de julio Estará Lucero y Mijares Domingo dos de julio Café Tacuba Y el lunes tres de julio Concluyen las fiestas Del carnaval Con Diego Torres Esto es con respecto De los eventos Del carnaval De Veracruz En noticias Que vienen Lamentablemente Del estado de Chiapas Resulta que el martes Veintisiete de junio En un camión Donde viajaban Treinta y tres Trabajadores De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana De Chiapas Resulta que fue Interceptado Por las fuerzas De maleantes Y pues allí Se llevaron A los varones Se dice que son Dieciséis personas Que están privadas De la libertad Y bueno Afortunadamente Dejaron allí A las mujeres Que iban En ese camión Diecisiete mujeres Se están desplegando Operativos Para dar Con el paradero De estos secuestrados Pero apareció Un video En donde Pues los secuestradores Están pidiendo La destitución De tres mandos Policiales Y hasta que no se dé Esta destitución Aparentemente Pues no van a soltar A los secuestrados Son noticias Que vienen desde Chiapas Y eventos Para este fin de semana Aquí en Tuxpan Veracruz Damas y caballeros El viernes Treinta de junio Estará la Expo Promover En su segunda edición Aquí en el Parque Reforma Desde las once de la mañana Hasta las nueve de la noche Y también tendremos El concurso nacional Del Guapango A partir de las seis De la tarde También inicia El viernes Treinta de junio Y finaliza el sábado Primero de julio También a las seis De la tarde En el Auditorio De Usos Múltiples Noticias que vienen De nuestra compañera Gina Lorenzo En el noticiero Enlace Noticias El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna Pues dio a conocer Que el ex secretario De Gobernación Adán Augusto López Iniciará una gira Por el estado de Veracruz Comenzando Por donde quieren Por Tuxpan Nada más y nada menos Entonces aparentemente Se está esperando Su visita Su visita Para el próximo Miércoles Cinco de julio Aproximadamente A las tres de la tarde Y posteriormente Se va a dar a conocer La sede En donde Estará de visita El ex secretario De Gobernación Adán Augusto López Y bueno Pues son Son las noticias Que tenemos para ustedes En este Miércoles Veintiocho de junio Dos mil veintitrés Estas fueron las seis De las seis cuarenta y cinco Cuando son las seis Con cincuenta y uno Vámonos Hola Buenas tardes Dígame Sí ¿En qué le podemos Ayudar? ¿Cuál? Sí ¿Cuál? Sí Perfecto señor Hasta luego Bien Los fracanables Damas y caballeros A ver Tenemos un comentario Aquí De este El Checazo Alvarado Dice Lo que he notado Es que las personas LGBT Enfrentan A lo que he notado Que las personas LGBT Enfrentan A ver Quita esto ¿Por qué aparece? Tengo que quitar esto Ya van varias Varias emisiones ¿Verdad? Que me aparecen ahí Enfrentan A ver Lo que las personas LGBT Enfrentan Comienza en su entorno Familiar Y los adolescentes Son los primeros En enfrentar esta situación Creo que A falta de un espacio Segura la familia Los jóvenes Enfrentan Desde sus primeros Años de vida Barreras para descubrir Libremente Su potencial Comentario Personal Sin ofender A los homofóbicos Este Déjeme interpretarlo Sí Digamos que Desde la familia Enfrentan Esa barrera Ese rechazo Por así decirlo Este Y pues sí Muchas veces Es en la familia Por Por el estigma Del Ay es que ¿Qué van a decir? Ay es que Que no te vean No Si tú sales con eso Este Te desheredo Ya no Llevas mi apellido Te vas de la casa Sí Empieza todo ese tipo De Violencia Por así decirlo Violencia psicológica Amenazas Amenazas En fin Sí Digamos que Para ¿Cómo se dice? Por principio de cuentas Es en la casa Donde empiezan Todas estas situaciones Pero Bueno Damas y caballeros Hoy es día Del orgullo LGBTTQ Se le llama La comunidad LGBTTQ Y pues ya Yo Insisto Tolerancia Nada más Tolerancia Ya después de la tolerancia Ya vienen otras cosas La amistad La pachanga La convivencia Y bueno Ya No sé Si va a seguir algo más Bueno Damas y caballeros Pues prácticamente Llegamos al final De esta emisión De Rugido Grupero Vamos a esperar Que nos den aquí La indicación Para Dar Damas y caballeros Llegamos al final De esta emisión De Rugido Grupero De Radio Lobo 96.7 Es la que manda Recuerda que estamos A tus órdenes Para animar Tus eventos sociales Tu servidor Cristian Rodríguez Super show del sabor Échanos un grito Ahí en las redes sociales Y te mandamos la cotización ¿Qué onda? ¿Qué va a ser? ¿Algo tranqui? Ahí en el patio de la casa O algo más elaborado En un saloncito Acá O algo así Al aire libre Vámonos A llenar el campo El domo de la colonia Pues también lo llenamos Tenemos Tenemos todas las bocinas Sabidas y por haber Aquí en Tuxla Veracruz Para hacer de tu evento Es algo inolvidable Eso bebé Y luego En canciones No sabemos todas Bueno Ahí está Damas y caballeros Recuerda Activar tu modo feroz Estamos en la mitad de semana Y ponte dinámico Enérgico Activo Y optimista Y únete a los incansables Sea lo que sea Que estás esperando Que estás deseando El día todavía no termina Vamos por ello campeón Nosotros creemos en ti Aquí desde la manada feroz Te mandamos un abrazo Totote Fuerte Totote Y grande Totote Que tengas excelente tarde Saludos desde la cabina de controles Con César y Rodríguez Y tu servidor Cristian Rodríguez Super Show de Sabor Nos escuchamos mañana A las 5 Bye Quedó Vámanas Ya quedó Damas y caballeros Hasta mañana Leaversa El Chicazo Alvarado Leandro Tellez Vargas Y Amador Bartolo Suscríbanse al canal de YouTube Cristian Rodríguez Online Y Suscríbanse Y denle like Uuure T пока